En las últimas horas la comunidad ha enviado fotografías de lo que ha sido la captura de dos personas que presuntamente habrían hurtado una motocicleta en la ciudad. Gracias a la comunidad se dio aviso y en conjunto con la policía de Puerto Araujo se capturaron a estas personas. Sin embargo la comunidad asegura que no es la primera vez que estas personas realizan este tipo de actividad delictiva en la región y espera que la justicia pueda colocar tras las rejas a estos presuntos ladrones. Gracias por ver el video.